La violencia familiar es el delito que más se comete en Chiapas, según el Índice de Incidencia Delictiva del mes de agosto de este año con base en los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública que dio a conocer el Observatorio Ciudadano Chiapas. Desde el inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, la violencia familiar se mantiene con un patrón de crecimiento sostenido y generalizado en el estado. Durante agosto, de acuerdo al boletín de prensa mensual del Observatorio, junto con el narcomenudeo, son delitos que han mostrado seguir patrones regionales específicos en los últimos reportes. Los municipios con mayor incidencia por narcomenudeo son los que colindan con los estados de la periferia, con las fronteras con Guatemala, Suchiate y Benemérito de las Américas y al norte, casi frontera con Tabasco, Pichucalco y Palenque. En tanto que, la violencia familiar está presente en el corredor de la zona Soconusco-Itsmo-Costa, desde Tapachula hasta Arriaga. Por el delito de narcomenudeo, Chiapas reportó 2.47 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes en agosto de 2021. Pichucalco registró un aumento de casi 500% en comparación con agosto 2020, así como la tasa municipal más alta, de 18 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Suchiate, Benemérito de las Américas, Palenque y Huixla le siguen con las tasas más altas en el estado. La región Itsmo-Costa presenta las tasas más altas en el estado por violencia familiar. Pijijiapan, 24.72 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Tapachula, 24.43 carpetas de investigación. Mapastepec, 19.12 carpetas de investigación. Tonalá, 18.86. Este delito registra en total 353 carpetas de investigación en todo Chiapas durante agosto de 2021. Cinco de los 16 delitos analizados registraron un aumento en comparación con el mismo mes un año antes. Resaltan feminicidio, más 197%. En promedio, en Chiapas se cometió un feminicidio por semana en este mes y extorsión, más 147%. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.